Los futuros ingenieros zaragozanos han dejado las aulas y las bibliotecas de las facultades de la capital aragonesa para celebrar la tradicional fiesta en honor a su patrón, San José, que coloquialmente se conoce como San Pepe. Comida, bebida y ganas de divertirse son los únicos requisitos para formar parte de este macro botellón. Celebramos el patrón de los ingenieros, pero hay gente de todas las carreras, entonces es una fiesta muy importante porque de todas las carreras viene gente y celebramos aquí una fiesta conjunta. Música, baile, malabarismos y, como no, el fútbol son algunas de las actividades que se intercalan entre copa y copa. La fiesta es de los ingenieros, pero cualquier estudiante puede sumarse a esta celebración previa a los exámenes. Yo soy alumna de Derecho de la Facultad de Derecho de Zaragoza y hemos venido aquí porque nos juntamos frente a todas las facultades a celebrar cómo podemos aprovechar que aún no han empezado los exámenes. Un macro botellón que empieza a las 11 de la mañana y termina cuando el cuerpo no aguante. Durante tantas horas los jóvenes tienen tiempo para todo, para hablar, beber y, sobre todo, para intimar con la compañera de clase. ¡Gracias!